Esta es buena para los alemanes y con espacio Y está, ahí está, y así le pega la pelota ¡Ahí está! Y vuelven a hacer un golazo, un gol muy lindo Nivel y calidad de juego, ahí están demostrados No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy Y con este marcador termina el partido Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro Esta afición expectante por ver como el trofeo caerá en manos de capitán de este club Que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio Se alza la expectativa, se levanta el trofeo ¡Ahí los tienen campeones!